Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más a mi canal que es tu canal. Este canal está diseñado especialmente para ti con diferentes propósitos. El propósito del día de hoy es como tengas una idea para una fiesta de 15 años. Y te voy a pasar la cámara. La decoración es hecha por Estrella Balum Decor. La encuentras en Instagram, en Facebook. Esas son sus redes sociales. Y ella puso aquí un sarape, una grass, una yarda. En el lado usó un material rojo, Shakira. Usó flores de colores para que tengan contraste con los colores del sarape. Y te voy a pasar donde va a ir sentada la quinceañera. Puso las dos, puso tres mesas juntas. Y aquí está la silla. Aquí está la silla donde va a sentarse la quinceañera. Y su backdrop. Puso de fondo un color negro, la cortina roja y color dorado. Poliéster y Shakira, el material. En su mesa principal de ella usó un mantel negro, material Shakira. Con un sarape. Que los colores tienen el contraste de su backdrop. Y este me encantó, chicas y chicos. Acá puso otra mesa para sus dulces. En su mesa de dulces, ella utilizó un material bien hermoso, un material bien diferente. Utilizó un mantel negro. Diseñado de puras rosas. De puras flores, ya que el tema es de flores. Miren que hermoso se ve esta mesa. Todas me encantaron, pero este material me encantó. Y en medio puso un sarape. Al igual con los contrastes de las flores que puso en una de las mesas. Bueno, chicas. Les voy a pasar ahora como se ven las mesas para los invitados. Ella usó material expandex para el fondo de la mesa. Mira que bonito se ve eso. Cubre toda la mesa. Arriba usó un diamante rojo. Y usó este caminito para que no vuele el aire. También puso estas dos botellitas de agua porque hay mucho aire ahorita. Para que detenga los caminos mientras traen el centro de mesa. Y en la silla utilizó un círculo color dorado. Esta fiesta me encanta, chicas, porque es al aire libre. Te voy a pasar la cámara para que mires cómo se ve. Cómo tiene el contraste desde la entrada a la fiesta. A mí me encantan las fiestas que son al aire libre. El aire está un poquito fuerte. Por eso movió un poquito los manteles. Pero ellas pusieron unas botellitas de agua mientras traen lo que es su centro de mesa. Acá, chicas, en la entrada puso un mantel bien hermoso que es color rojo. Con color dorado para que tenga el contraste. Bueno, y así se ve la fiesta del día de hoy. Se ve bien bonito. Es al aire libre y en carpa. Si te gustó el video, dale like. Comparte con tus amigos, con tus amigas. Para todos tener nuevas ideas. Expandir. Expandir la visión en el área de la decoración. Y recordemos, chicas y chicos, que el sol siempre sale para todos. Y hoy el propósito de este video es que tengas una idea para tu fiesta o tu quinceañera con un tema mexicano. Comparte el video. Dale like. Suscríbete y prende la campanita roja. Bienvenido, bienvenida un día más a este canal de inspiración. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Unittar de inspiración. Bienvenido. ¡Gracias!